Con su voz algo cansada por los 81 años de edad que se carga, el charro de huentitán Vicente Fernández mostró una sonrisa desde su habitación del hospital para despreocupar a su fanaticada que le mostró su cariño cuando se dio a conocer la noticia de su supuesto estado delicado de salud. Queridos amigos, a todo el público quiero decirles que dejen de preocuparse, que fue una infección urinaria y que ya me encuentro bien. Gracias a todos los amigos de la prensa que siempre me han tratado muy bien. Que Dios los bendiga.